Hola, DF. Dale, saluda. Estamos acá en DFTV de nuevo. ¿Cómo es tu nombre? Luqui. ¿De qué categoría sos? 2007. Me dijeron que te raste un gol increíble. ¿Podés contar un poco cómo fue? Yo te recuerdo, te tiraron un centro de izquierda a derecha y vos, ¿qué hiciste? Le pegué afuera. Le pegaste afuera. ¿Y te reíste? Muy bien. ¿Querés mandar un saludo a alguien? No. ¿A nadie? ¿A papá no? Somos capaces de explicar la ciencia. Somos audaces, astutos podemos pensar. Somos fuertes, un poco anormales. Y somos peones que aprenden y vuelven a rar. Somos gentiles cuando nos precisan. Somos rivales de todos queriendo ganar. Somos humildes, muy intelectuales. Somos campeones antes de salir a jugar. Somos poetas de frases sencillas. Somos cometas que a veces intentan parar. Somos profetas, somos incoherentes. Somos mascotas atrás de la felicidad. Estamos acá con Santi Cento de la 2004, a mi entender, uno de los mejores arqueros que tiene el club en la actualidad. Y que fue recientemente expulsado con azul directa en el partido de la 2004, que acaba de terminar con victoria agónica de la 2004. ¿Cómo fue la azul? Fue porque la toqué con la mano, pero para mí no era. Para azulear, para amarilla. Porque estaban Thiago y Ariel y Liefa atrás mío. Te cubrían la espalda. O sea, no era último recurso. No. Y cortaste la jugada porque era un contragolpe. ¿Cómo iba el partido? Iba 4-2. 3-2. No, 4-2. Pero si me metían ese gol, se nos iba a poner muy chido el partido. Está bien. Yo coincido con Santi, injusta al azul, pero está bien cortada la jugada. ¿Querés mandarle algún saludo a alguien? No. ¿A nadie? ¿A Cami? No. Un día vas a despertar, como de toda anestesia, corriendo siempre desde atrás, el hueso de la riqueza. Somos canciones de letra directa, somos actores que ríen queriendo llorar. Somos señores muy independientes y compradores de lo que no podemos pagar. Seremos libres hoy con tanta contradicción. Seremos libres hoy. ¡Seremos libres hoy! Estamos con un jugador de la 2006 que acaba de jugar. ¿Cómo te llamás? Tomás Reinelli. ¿Cómo salió el partido, Tommy? No sé, pero cerca de los... entre 7 y 10 goles. Bueno, ganó la 2006. ¿Vos hiciste un gol? Tres metí. Mostrame el más lindo, a ver cómo fue el más lindo. De taco. Golazo, ¿no? Sí. Bueno, bien, Tommy, que felicitas. Somos capaces de explicar la ciencia. Somos audaces, astutos podemos pensar. Somos coherentes, un poco anormales. Y somos peones que aprenden y vuelven a narrar. Somos gentiles cuando nos precisan. Somos rivales de todos queriendo ganar. Somos humildes, muy intelectuales. Somos campeones antes de salir a jugar. Somos poetas, de frases sencillas. Somos cometas, que a veces intentan parar. Somos profetas, somos incoherentes. Somos macotas, atrás de la felicidad. Seremos libres hoy, con tanta contradicción. Un día vas a despertar, como de toda anestesia. Corriendo siempre desde atrás, el hueso de la riqueza. Somos canciones, a repetir y a durar. Somos actores, que vi en ferir y en tu llorar. Somos señores, muy independientes. Y compradores de lo que no podemos pagar. Seremos libres hoy, con tanta contradicción. Seremos libres hoy. Seremos libres hoy. Seremos libres hoy. Seremos libres hoy. Gracias por ver el video.